La Fiscalía Regional de San Miguelito tiene conocimiento de ese hecho tan violento en contra de una mujer de 25 años de edad, acá en Ojo de Agua, sector de San Miguelito propiamente, del distrito de San Miguelito. Nosotros hemos desplegado todas las acciones pertinentes para poder esclarecer el hecho, por supuesto, y de igual manera vincular a las personas que estén relacionadas con ese momento tan difícil que vive esta víctima, donde recibe en su anatomía quemaduras de gravedad y, por supuesto, que también compromete su vida falleciendo el día viernes 26 de julio pasado. En ese sentido, lógicamente, que nosotros pedimos a la ciudadanía, a toda la población que tenga conocimiento con relación a la ocurrencia de ese hecho, que nos suministre la información. Igualmente, estaremos trabajando con lo que corresponde el tema de la preservación de su identidad, si es posible, para evitar poner en riesgo en razón de la información que se nos está aportando y que de ello, obviamente, que complementa o nutre nuestra investigación. Desde luego que las víctimas también, indirectas, están siendo atendidas por lo que corresponde la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal, psicólogos y demás, en razón de que están, obviamente, sufriendo impotencia, igualmente, en razón de la ocurrencia de este hecho tan violento, tan cruel, inhumano, en contra de esta víctima que hoy día pierde la vida y que nos ocupa llevar o adelantar una investigación de carácter penal, obviamente, para poder, entonces, dar con el paradero de quienes estén relacionados a este hecho criminoso. Nosotros hemos desplegado todas las acciones correspondientes a fin de poder vincularlos y avanzar con las audiencias que corresponden.